Haz nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. Encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es CELJEFE. CELJEFE con Héctor RS. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelio. Bienvenido una vez más al podcast CELJEFE hoy con un nuevo episodio y una nueva historia de éxito directamente desde El Salvador. Esta temporada muy especial, temporada que ya saben que está presentada por primera vez por EscaCoin, la criptomoneda con la que estamos cambiando el mundo. Y les traigo, como les dije, a un maestro de los contactos y las redes, el señor Herbert Tobar. Un señor que les digo, cuando yo lo conocí, me lo presentaron como el hombre de las mil llaves. Es una linda historia que después la conversaremos un poquito más. Pero quiero que sepan que Herbert Tobar es un empresario, es un hombre que está muy vinculado en su país al mundo empresarial, a la política, a los deportes. Es un atleta campeón internacional y nacional de salto ecuestre. Incluso, de hecho, este fin de semana pasado salió campeón internacional en una competencia muy prestigiosa. Es un hombre que está vinculado al mundo de las criptomonedas, es un hombre que está vinculado al mundo de las inversiones. Y como les mencioné anteriormente, es un hombre que está extremadamente vinculado a la alta sociedad en general. Es un placer para mí traerles a Herbert Tobar. Herbert, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias Héctor, y gracias para mí es un honor que me hayan escogido para este podcast. La verdad que me siento agradecido con Dios, con tu persona y con todo el equipo también que hemos venido trabajando de la mano. Muchísimas gracias Héctor. Bueno, yo comentaba en el principio del podcast cómo es que te conocí. Lo interesante, no cómo te conocí, porque siempre para conocer a alguien te presenta, sino cómo te definieron cuando me dijeron tenés que conocer a este hombre, a Herbert Tobar. Y como te mencionaba, te definieron como el hombre de las mil llaves. ¿Por qué la gente dice que Herbert Tobar es el hombre de las mil llaves? Así estaban bromeando, yo creo que en la vida vale más tener contactos, amistades, que dinero. Y vale más, la vida te enseña también que personas que están abajo, después suben, gente que está arriba, baja. Y yo creo que en la vida es el network de conexiones y de poder servirle a una persona en un debido momento más necesitado de tu vida. Y hay gente que es agradecida y hay gente que no es agradecida, pero uno siempre tiene que poder ayudar a las personas, no por agradar a alguien, sino que por convicción de uno mismo y poderle ayudar, creo yo, a las personas. De eso se trata la vida, la vida, dicen, es una tómbola, es como una tortilla, si solo se queda de un lado se quema y la tortilla da vuelta. Así que creo yo que uno necesita hasta de las piedras y todas las personas valemos por igual. Unos tienen más, otros tienen menos, pero todos tenemos, ahora tenemos que incentivar los valores que se han perdido mucho. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, así como le escuchan a Herbert, Herbert es un tipo que tiene un ángel. Tiene un ángel, en el lugar nuestro donde hablamos hablamos del ángel, es una persona que tiene una, se denota, hablas con él y tienes una de esas personas que tengan ganas de abrazarlo, viste, unos siete peluches, es un peluche, Herbert. Todo el mundo, miren, yo viajé a El Salvador en visita oficial para tener una reunión con el gobierno por un proyecto de BuscaCoin, que después más adelante vamos a conversar un poquitito sobre eso. Y una cosa que me sorprendió gratamente, no porque no me lo esperara, porque cuando lo conocí a Herbert es lo que Herbert transmite, esa confianza, esa paz de un tipo que tiene corazón en el lugar adecuado. Todo el mundo te conocí. Y no importa si estamos hablando de alguien muy alto a nivel político o un empresario multimillonario o alguien que está sirviendo una mesa en un restaurante, todo el mundo que me hablaba de Herbert, me hablaba maravillas de Herbert O'Barr. Por eso es el hombre de las millares. Y van a escuchar, van a dar cuenta de este podcast lo humilde que es, que es algo que también es muy atractivo del carácter de Herbert, lo humilde que es. Herbert, tengo un par de preguntas para hacerte. Yo mencionaba en la introducción también que vos sos un tipo que estás muy vinculado al mundo de Cuesta. Vamos a hablarles un poquito porque es algo que me interesa muchísimo. Pero también estás vinculado a las criptomonedas. Y tenemos mucha audiencia que son fanáticos de las cripto, fanáticos de Bitcoin, fanáticos de las inversiones. Contanos un poquito tu experiencia con Bitcoin. ¿Cómo ingresaste vos en el mundo de las cripto tantos años atrás? Pues, gracias Héctor. Buena pregunta. Fíjate que en el 2013, yo como se llama, el 2010, 2011, regreso de Argentina. Y en el 2013, viene y un amigo me dijo, mira, compra Bitcoin. Y yo le dije, no, yo no creo en Bitcoin, hermano, eso es una estafa. Le dije, yo no, no creo, no creo. Yo la verdad en eso, no, hermano. Me dice, yo te prometo que si tú en cinco años ponés la plata, toda la plata que tengas o lo que podás, ponelo. Y si no, yo te, como se llama, te lo devuelvo. Y es una persona a quien yo confío. Es una persona buena. Es una persona que monta caballo también. Y yo confío y le dije, está bueno. Voy ahí. Yo la verdad, siempre he sido una persona arriesgado. Yo la verdad que creo yo que el que no arriesga, no gana. Y tengo un dicho también, que me lo dijo un amigo, que me lo dijo, que el que no arriesga un huevo, nunca tiene un pollo. Toda la gente quiere el pollo. Toda la gente quiere un pollo. Me gusta, me gusta, me gusta ese. Pero nadie quiere arriesgar el huevo. Y la verdad que nos arriesgamos, y bendito Dios, en el 2013 el Bitcoin estaba a 100 dólares. Ya después pasaron cinco años, y bendito Dios, bendito Dios, pasó. Y cuando llegaron los cinco años, una persona me dijo, mira, vendé la mitad. Y pues gracias a Dios, logramos así comprar, como se llama, unos inmuebles. Bendito, bendito Dios. Y gracias a Dios, pues, trabajé 10 años en el supermercado aquí en El Salvador, que se llama Super Selectos, que es la cadena más grande de supermercado. Y muy agradecido, aprendí bastante y todo. Y hace tres años, pongo la renuncia, renuncio. Y ya cuando, pues, había tenido éxito a través del Bitcoin, decido renunciar y decido salir de mi zona de confort. Porque no es fácil salir de tu zona de confort. Y yo también invito a las personas. O sea, no es fácil. Y yo le decía, compañeros de trabajo y otros amigos, compren Bitcoin y todo. No, no, no. Comprar lo que ustedes puedan, le decía yo. Y así que la verdad que, pues, le doy gracias a Dios. Y, pues, logramos, como se llama, hacer ahí una empresita ahí de tecnología. Y ahí otra empresita de comunicaciones. Y ahí, poco a poco. Pero es increíble cómo, qué buen mensaje ese de, que me gustó, el que no arriesga un huevo no va a tener un pollo. Me gusta, me gusta esa. Pero, ¿cómo te cambió todo? Porque de estar trabajando en un trabajo con buena seguridad. Porque, de hecho, la cadena Super Selectos es la más grande de El Salvador. Vos tenés buena relación. Tu papá también trabaja en esa empresa hace muchísimos años. Y largar todo, ¿por qué? Porque te la arriesgaste tu capital unos años antes. Y después te la jugaste. Y ahora, hombre con bienes raíces, con su empresita trabajando. Ahora vamos a ver un poco de los caballos. Pero la vida cambia cuando uno arriesga. Eso yo lo hablo muy seguido. Para mí es un tema muy importante. De hecho, y me gustó que lo tocaras. El hecho de salir de la zona de confort. La zona de confort es algo, vos sabés, Herbert, que nos persigue siempre. No importa cuán lejos estés. La zona de confort te persigue siempre. Y es una de las anclas más grandes que tiene la gente. Que se ata a lo que conoce. No importa si eso que conocen los limita. Que es un concepto importante. Uno se ata a lo que conoce. A la zona de confort, que es a lo que estamos acostumbrados. Aunque no seamos felices con lo que tenemos. Nos acostumbramos y nos quedamos ahí. Correcto. Es correcto. Y la verdad que yo, así fue como se llama. Entonces empezamos y bendito Dios. Ahora pues, mi jefe es Dios. Y la Virgencita son mis jefes. Y eso es lo lindo. Que uno puede hacer su tiempo. Uno puede hacer su espacio. Claro. Y uno pues, como se llama. Créeme lo que no es fácil también aún tener éxito. Es criticado. Y muchas personas te critican. Porque no han tenido el éxito. No han podido lograr el éxito. Y entonces hay mucha crítica. Y esto y lo otro. Pero uno tiene que tener cuero de cocodrilo. Y salir adelante. Y te cuento también. También uno ha perdido anteriormente. Y toda la gente que pierde. Se queda con miedo. Y dice, no, no, no. Al contrario. Para mí, cuando he perdido. Que la gente no te lo cuenta. Y yo te lo puedo contar en el podcast. Cuando yo he perdido. Para mí ha sido aprendizaje. Aprendí. Y dije yo, esto no. Esto sí. Y esto. Y tomar ciertos riesgos. Y hacer esto y todo. Y sabes que es lo clave. Que no solo es Herbert Tobar. Sino que atrás de Herbert Tobar. Tengo un equipo. Tengo gente que me asesora. Tengo gente que me dice. Mira, hace esto. Hace lo otro. Me aconseja. Y me dice, hace esto y esto. Y de las personas que menos tú te lo esperas. Esas son las personas que te ayudan en la vida. Y lo que decía Bill Gates. Lo que decía Carlos Slim. Si tú tienes el mejor equipo. Y tú le pagas bien a la gente. Esa gente va a ser leal. Trabaja por ti. Pero si tú a la gente no la cultivas. No la trabajas. Perde la lealtad. Y lo más bonito de una persona es la lealtad. Eso vale más que oro. Vale más que cualquier cosa. Eso es lo valioso. Eso es el sustento. ¿Me entiendes? Y creo yo que la grandeza de una persona es que ni sepan lo que tenga. Ni saben. La gente puede hablar. Pero ni saben por dónde pasó. Ni saben cómo llegó. Y no toda la gente sabe la historia. Que para llegar a la equitación y para llegar al primer lugar. No saben las caídas, los tropiezos. Las lesiones. ¿Cuántos caballos he tenido? ¿Cuántos caballos se me han lesionado? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto uno ha luchado? Eso... Vos sabés que quiero... Tocaste varios puntos importantísimos que me gustaría repasar. Hablaste del fracaso. De la importancia de perder. Hay una vez escuché una frase de un mentor mío dando una charla que él decía. Yo soy... A mí muchas veces me han catalogado, dice él, de un éxito... Ah, este éxito de la noche a la mañana. A este loco de la noche a la mañana apareció en escenario. Claro, dice él. Mi éxito de la noche a la mañana me costó 20 años. O sea, 20 años remándola. Hasta que en algún momento alguien lo notó. Lo vio en escenario hablando a 10.000 personas. A este loco no lo conocía nadie. Ahora éxito de la noche a la mañana. Y es eso. De hecho, va de la mano yo el último podcast. A los que están escuchando, escuchen el último episodio. Que habla de eso mismo. La importancia del fracaso. La gente le tiene miedo a equivocarse, Heber. La gente le tiene miedo a perder. La gente le tiene miedo a que las cosas no vayan siempre perfectas. Y noticias para todo el mundo. Nunca van siempre perfectas. Y la única forma de tener éxito es fracasar. Porque como dijiste vos muy bien. Te equivocás. ¿Y qué tenés que hacer? A ver. Agarrás el noticia, el papel, el lapicito. ¿En qué me equivoqué? En esto y en esto y en esto. ¿Y qué puedo hacer diferente? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Y qué tengo que mantener? ¿Y cómo puedo hacer que esto no pase de vuelta? Y uno se equivoca y avanza. Herbert Tobar no fue campeón ahora internacional. Compitiendo con gente, y corregime si me equivoco, de El Salvador, de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, de Chile. No sé si hubo otros países. Al más alto nivel, caballos de Colombia, caballos de millones de dólares. Y Heber salió primero. Y eso no es porque arrancó ayer. El papá le regaló un pony y arrancó ayer y salió campeón hoy. No, no. Es un tipo que hace años que está en esto. Y es linda la trayectoria que yo, hoy los caballos que tengo, yo mismo los crucé y con los que estoy compitiendo, como se llama, yo mismo los he creado. O sea, uno mismo, entonces, lo que se propone, y creo que la gente perseverante llega lejos. Y te digo, el éxito no es fácil. El éxito no es fácil. Soy juzgado y es duro. ¿Cómo se llama? Te meten palo, papá. Te meten palo. Está llodo. Y no es fácil, entonces, a toda la gente que ha tenido, como se llama, éxito y todo. Ah, no, este es hijo de papi, ¿verdad? Como se llama, ah, este tal cosa y tal otra. Pero, hermano, no importa lo que digan. No importa. Sabes que tú tienes que tener a Dios en tu corazón y tú tienes que mandarle bendiciones a todas esas personas y mandarle luz. Y sabes que tú tienes que ser siempre buena persona, siempre, siempre demostrar lo que estás hecho. Te cuento, la gente con luz y la gente, la gente con encanto ya nace y la plata se hace en el camino. ¿Me entiendes? O sea, es así, ¿me entiendes? Es decir, cuando vas viendo realmente, y te cuento, y uno va madurando porque la vida misma te va enseñando a puro golpe. Tus padres te dan consejos y gente, amigos, pero lamentablemente uno tiene que aguantar palo por veces. Es que, vos sabés que, hablando de los consejos, una cosa que es importante entender es que los consejos que cualquier persona te dé se basan 100% en sus experiencias y en sus limitaciones, no en las tuyas. Y pasa muchas veces, sobre todo con la familia y con la gente que nos rodea, que nos quiere, que uno quiere emprender, quiere lanzar esa empresita, ese proyectito, ¿verdad? O tirarme a ser atleta, o quiero ser cantante, mamá, o quiero ser modelo, o lo que sea. Y la familia que están acostumbrados a otro tipo de vida, quizás, una familia de trabajadores de 8 horas, o que nunca fueron cantantes, o de actores, o que no tienen ningún tipo de experiencia en esas áreas. Lo primero que te voy a decir es, no, mijo, no, 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 pensalo bien, fíjate que solamente algunos llegan a ser actores famosos, fíjate que no hay dinero en la música, o qué sabes vos de empresa, o no, eso es una estafa, no te metas, o no, nunca te va a ir bien, quédate acá que tenés tu zona de confort, quédate acá que nosotros te ayudamos, quédate con nosotros. Y lo importante es no frustrarse, ¿viste? Vos dijiste algo también que es fundamental, la perseverancia, el éxito. A mí me preguntaron una vez en una entrevista, cuando por primera vez pasé mi primer millón de dólares de ganancias, estamos hablando de hace 3 o 4, 4 o 5 años atrás. Y me preguntó, ¿qué se requiere? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué hizo Héctor Rodríguez distinto para llegar a ese umbral, pasar la barrera del primer millón de dólares? Y mi respuesta fue bastante bien bruta al uruguayo, soy cabezadura, lo dije con otro término un poco más grosero, pero es que soy cabezadura, porque no me entra en la cabeza que no puedo. Yo me acuerdo, te tiro este concepto para que lo profundices, a mis veintipico de años, graduado a Fuerza Aérea Uruguaya, y yo tenía este sueño, yo veía gente en la televisión en su Ferrari, viajando por el mundo, y en jets privados y todo eso. Y yo quería esa vida, ¿por qué no la puedo tener yo? Y yo hablaba de este tema con mi familia, con mi mujer en ese momento, mi primera esposa en nuestros veintes, con mi papá, con mi mamá, con mi familia. Y el mensaje que todo el entorno me daba era, no, eso no es para vos, eso es otra gente, eso es como que es otro mundo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo pensaba? Para, yo tengo, sacaba cuenta, yo tengo 26, 27 años. Si Dios quiere y no pasa nada raro, voy a vivir, ¿cuánto? 60 años más, por ejemplo, ¿verdad? 60 años más. ¿Qué me limita a mí a aprender lo que sea que tengo que aprender, o a conectarme con las personas que sea que tengo que conectarme, para lograr el día de mañana, cuando sea, los 20, los 30, los 40, los 50, tener la capacidad de comprarme un Yate o un Ferrari? Y no me entrar en la cabeza que me digan que no, no podés, ¿y por qué? Si el mundo es el mismo, vivimos en el mismo mundo. Y lo que soy, soy cabezadura, porque dije que sí que puedo, y eventualmente el tiempo y Dios y el universo me dieron la razón. ¿Qué penas al respecto, Oscar? Te súper felicito, y creo yo que sí, por veces uno va contra viento y marea, como dicen, y te dicen, no, no, y hasta tu propia familia. Te dicen, no, no hagas eso, no hagas eso. Pero uno tiene esa corazonada que dice, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Entonces, es así, y ya después uno se vuelve un poco perfeccionista en ciertos temas, y uno no le gusta la mediocridad. Y si está algo mal hecho, lo vuelve a hacer, y lo repite, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Entonces, es así. Y cuando la gente te dice, es que todo te sale bien a ti. No, es que yo le pongo las manos a Dios, todos los proyectos, y todo se lo pongo en las manos de Dios. Ese es mi consejo, pónganselo. Hoy la gente no cree en Dios, está atea, como sea, pónganselo en las manos de Dios, los proyectos. Yo le digo, Dios mío, si es para mí, esta mujer va a ser para mí. Lo que es de uno, es de uno. Si va a ser este caballo para mí, va a ser. Si este negocio va a ser para mí, es. Y si no, no es. Así es. Punto. Es que vos sabés que yo coincido contigo. Depende, yo creo que el éxito depende principalmente de dos factores. La fe que uno tiene en ese proyecto, y la fe incluye, por supuesto, la fe que uno tenga en el apoyo divino, si se quiere, independiente de la religión de quien sea, ya sea Dios, Alá, el universo, la energía del mundo, no importa. Tener fe es importante, y después hay que ser perseverante. No te hay que perseverar. No permitir que la gente que está alrededor, los comentarios alrededor, te cieguen, ¿verdad? De la meta que estás buscando. Correcto, y la verdad que eso es lindo que me dice mucha gente, yo no puedo ver a Dios. Entonces yo le dije, ¿ves el aire? Le digo yo, no, no lo veo, pero lo siento. Me dice, yo tampoco veo a Dios, pero lo siento y está conmigo, le digo. Desde que abro los ojos, digo, gracias Dios mío por un día más de vida. Gracias, Señor. Hay gente que piensa, la gente que no tiene fe en general. La gente en general, no es que todo el mundo, pero hay mucha gente que no tiene fe en general. Y la fe en general es importante. Y la gente que no tiene fe piensa, cuando vos le hablás de Dios o le hablás de tus creencias, le ponen un nombre con barba blanca en una bata, ¿no? Piensan en eso, pero yo no creo. Y no va por ese lado, vos sabés que yo creo que no va por ese lado. Va por el lado de que hay algo más fuerte que uno, ¿entendés? Y uno tiene que alinearse. Y vamos a hablar en términos generales, vos tenés que alinearte con el universo, vos tenés que alinearte con lo que querés lograr. Si no te alineás, y eso implica tener fe. Porque fíjate qué difícil sería, Herbert, si vos querés, tenés el sueño de abrir una empresita de venta de revistas. No importa, porque te gusta la venta de revistas. Y por un lado, y haces ese esfuerzo, y planificás, y pones tus dolaritos, pero por otro lado, tu mente tiene miedo, y tu mente dice, no, pero no voy a poder, no lo voy a lograr, me va a ir mal, ¿entendés? No vas a lograr lo que querés, porque tu mente, no tenés fe, porque no tenés confianza, fe en ese proyecto y en tus capacidades. Y la fe te da esa tranquilidad. Tener fe te da esa tranquilidad. Fe de que me va a ir bien. Bien, puedes ponerle el título que quieras, fe y Dios, fe y el universo, fe y la energía, fe y Allah, fe y como quieras llamarlo. Pero la fe es importante para lograr lo que uno quiere alcanzar. Correcto, estoy de acuerdo, la fe, y gracias también a la madre de nosotros, la Virgen Santísima, la Virgencita, no hace los milagros, pero le dice a Dios, ayúdale a Héctor, ayúdale a Herbert, y ella es la madre de nosotros, y ella nos ayuda, es la mayor intercedora del mundo, y uno le pide con fe, la verdad que la bendición viene de Dios. Y si tú le decías buena energía, todo lo bueno a una persona, lo bueno viene, la ley de la siembra y la cosecha, y todo lo que uno quiere, todo lo sueña y lo obtiene. Es tal cual, y aprovecho esto que dijiste al final para cambiar un poquito del tema, la ley de la siembra y la cosecha, el karma, la energía, la atracción, llámalo como quieras, pero existe y es real, uno es lo que pone en el mundo, recibe. Por eso es importante, enganchándolo con la fe, el positivismo, el optimismo, ser buena gente, porque si vos, ningún proyecto que vos tengas... Llámale como querrás, hay gente que le llama karma, yo, y como se llama, no creo en el karma, pero yo creo en que si tú haces algo malo, lo vas a pagar tú y tus hijos, eso sí lo creo. Que uno no se ve, no se va de este país sin pagar nada. Eso estoy de acuerdo contigo. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero son temas que están interrelacionados. Están interrelacionados. Vos le dijiste en el inicio, hay que ser buena gente. Cuando estabas hablando de tu historia, vos le dijiste que hay que ser buena gente, somos todos iguales y hay que dar lo que uno quiere recibir. Vos sabés que esos son dichos y capaz que uno los escucha desde niño. No hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿verdad? Hay que tener fe. Ese tipo de frases que uno conoce escucha de muy chiquitito. Y son ciertas todas. Y van todas alineadas con lo que estamos haciendo. Gerber, vamos a cambiar un poquito el tema relacionado a esto, a los logros, relacionado al esfuerzo, al sacrificio. Contanos un poquito tu travesía en el mundo ecuestre. Ese espectacular cuadro que tenés ahí. Esos son los premios que ganaste el fin de semana, ¿correcto? Sí, correcto, correcto, correcto. Contanos un poquito, ¿cómo empezó Herbert? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuántos años es que estás en el medio? ¿Cómo empezaste? Contanos un poquito sobre eso que es súper interesante. Te cuento, comencé a mis cinco años y mi padre fue el que me motivó a meterme. Mi padre ha sido el mentor en la equitación y mentor de la vida. La verdad que mi papá es un crack y creo yo que ojalá que yo llegara por lo menos a un 5% de ser como mi papá y fuera crack yo, pero la verdad que sí. Mi papá es una persona, te lo voy a presentar, es una persona muy humilde, es una persona muy dada y siempre ayuda al más necesitado. Y siempre él me ha enseñado a ayudar al que se pueda. Y cuando a ti no le han pagado bien, mi papá dice, págale tú con la buena manera, no le pagues con mal ni te desquité ni nada, sino que págale. Y pues gracias a Dios tengo mi mamá que es súper católica, que de verdad que lo que reza y todas las bendiciones, bendito Dios, le han llegado a mi hermano y a mí. Y pues tengo mi hermano que también me asesora, que es un buen financiero y es un excelente ejecutivo y que somos bien unidos. Solo tengo un hermano, tengo dos sobrinos y tengo una excelente cuñada que es crack también. Y la verdad que tenemos como se ama. Gracias a Dios tengo a mi abuelita viva y tengo como se ama por parte de papá, mi tía, tengo otro tío y por parte de mamá, tengo dos tías también que viven en el Ecuador, que se casaron con dos ecuatorianos. Y tengo mis primos que viven en el Ecuador y que los veo por lo menos una o dos veces al año. Y la verdad que la familia es lo primero y es una gran bendición tener una linda familia. Y gracias a Dios siempre me he sentido apoyado por ellos. Creo que de mis mayores logros fue quedar cuando tenía 14 años, tercer lugar mundial. Este mundial no es olimpiada, sino que este mundial en la CIA, 120 jinetes de todas partes del mundo. Y quedé tercer lugar. Y la verdad que siempre recuerdo una gran persona y en ese debido momento él me patrocinó con el Banco Agrícola, que ahora es Banco Colombia, Archibaldoki. Y la verdad que Dios lo tenga en su gloria, una persona que la verdad que siempre me daba unos excelentes consejos que me han servido hasta hoy. Me decía, chinito, de cariño, me decía, siempre se van a acordar del primer lugar, del segundo lugar, no se acuerdan. Y me decía, no importa el trabajo que usted haga, sea el mejor, sea paletero, barrendero, una persona campechana, humilde, y una persona que marcó mi vida, Archibaldoki, que una persona genuina, una persona campechana, trabajador, alto empresario, exitoso, muere a sus 55 años de cáncer en el cerebro. Y es hoy que para mí, Archibaldoki no ha muerto, para mí vive en mi corazón todos los días de mi vida, una persona que yo lo siento y las personas no mueren, así igual que Cristina Román, que era mi hermana, que murió a sus 28 años también de cáncer, una persona crack, una persona con un carisma enorme, montaba increíble, montaba caballo mejor que yo, y una persona que siempre te daba una sonrisa, un aliento, y la verdad que son personas que marcan la vida en uno. Entonces, la verdad que creo yo que en la vida, poco a poco, creo que son mensajes que le van mandando, y la verdad que comencé y fui, y de ahí, en Argentina, conseguí en un suramericano segundo lugar, y de ahí quedé otros primeros lugares, ahí en la, en una de las Fade Challenge, de ahí salté en unos grandes premios, unos 50, unos 60, quedé tercer lugar, quinto lugar, y la verdad que con mi yegua, tatabra Nutella, y después llegan, y me la compró Daniel Prato, a una gran persona, y mi entrenador, fue Gustavo Arvindegui, y Leandro Moschini, en Argentina, y ahora Leandro Moschini, va para las Olimpiadas, todos ellos son unos cracks, y todo, Diego Mino, y todo. ¿Y seguís en contacto con esta gente, Gerber? ¿Siguen en contacto con esta gente? Sí, sigo en contacto con todos ellos. Se forma como una, lo que he notado, es que es como una, en este mundo, se forma como una, una hermandad, digamos, que se mantiene en contacto, ¿no? Es una hermandad, la verdad que, es una hermandad, es algo bien lindo, que, que, que hace muy, eso me ha gustado, los caballos, que tenés amigos, Costa Rica, Panamá, Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, tenés en España, tenés en todos lados, el caballo, te lleva a conocer, con mucha gente buena, la verdad, entonces, es bien bonito todo eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y te ha rendido sus frutos, campeón, por lo menos lo que hemos visto últimamente, cada, cada cosita que toca a Herbert, la convierte en oro, es primero, 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 camino a las olimpiadas, eso después lo vamos a dar a futuro, les daremos una sorpresa, en un, en unos meses, este, respecto a eso. Vamos a, a cambiar un poco el tema de vuelta, Herbert, un tipo que empezó en Bitcoin, hace 10 años, es un tipo que dejó su trabajo, para perseguir una vida como, como emprendedor, como soñador, tiene sus, hoy maneja bienes raíces, un tipo que tiene su, 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 su empresita, este, tecnología, un tipo que, campeón, este, reconocido, atleta, campeón, nacional e internacional, en salto ecuestre, que hoy en día, además, también, y ahí es cuando cambiamos el tema, algo que, que nos trae a todos en la conversación, que es, hoy en día, su embajador, de los primeros embajadores, en el mundo, de World Cup Coin, que para los que están escuchando, que no estén muy al tanto, World Cup Coin, es una criptomoneda global, con la intención de llegarle, de llevarle cripto a todo el mundo, vamos a hablarlo en simple, no está compitiendo con, ni con, ninguna otra cripto, es una, es un proyecto que, pretende ayudar a la señora, que compra verduras, usa el cripto mañana, ok, es un proyecto simple, pero con un mensaje muy importante, y Herbert Tobar, fue uno de los primeros embajadores, hace como un año, ya que te sumaste al proyecto, un proyecto que empezó hace cinco años, hace cuatro años se concretó, hace dos años se lanzó, tecnológicamente hablando, pero se presentó, públicamente, entre comillas, recién en diciembre de este año, y vos sos parte, como desde octubre del año pasado, antes de que se presente, este, al público, ¿por qué sos embajador de Oaxacóin? Herbert, ¿qué te trae a Oaxacóin? Bueno, darle las gracias también, a mi amigo José Luis, que me tocó la puerta, creo que este mundo de cripto, he ido, ahí a Miami, a convenciones, he estado, aquí en El Salvador, bendito Dios, como se llama, El Salvador ahorita, es cripto, y está todo el tema, bien bonito, y agradecemos, la verdad que, El Salvador, pinta bien, está, como se llama, próspero, hay mucha gente que viene, ahora a invertir, y la verdad que, la gente, es buena onda, aquí la gente salvadoreña, es gente trabajadora, gente luchadora, que, que sale adelante, y la verdad que, ha sido bonito, Héctor, que cuando me comentan, el proyecto, créeme lo que, al principio, ni, ni hacía caso, y me dijeron, mira, yo quiero que seas embajador, yo la verdad, te soy honesto, no quería, como se llama, porque no conocía, y cuando empecé a ver el proyecto, y lo empecé a analizar, y la verdad que, cuando veniste tú, y te conocí, ahí me convenció, y yo dije, hoy sí, me encanta el proyecto, démosle con todo, fuerza, y la verdad que, me encantó el proyecto, y también, creo que lo que, me encantó, veo al próximo, Elon Musk, aquí a Héctor Rodríguez Curbelo, que va a ser, el próximo, Elon Musk, y me da alegría, poder ser amigo tuyo, así que cuando seas, Elon Musk, no te vayas a olvidar de mí, te digo yo, bendito Dios, como se llama, no estamos trabajando, y todo, y mi papá me dice, en la política, no hijo, usted, sea amigo de todo, y todo, y me da ese consejo, mi papá y la política, para no ser enemigo, un detalle importante, que mencionaste, hablando de Salvador, y esto de la gente de El Salvador, que está escuchando, se los digo como alguien, que lo mira de afuera, El Salvador, esto te lo dije por teléfono, alguna vez Gerard, va a ser, yo visualizo que El Salvador, a raíz, del movimiento, que se hizo, a nivel político, en función de la cripto, que hoy en día, Bitcoin, es moneda de curso legal, en El Salvador, es el primer país en el mundo, que dio un paso tan importante, en el punto de vista tecnológico, y de desarrollo, yo creo que El Salvador, mañana, mañana va a ser, uno de los faros, financieros del mundo, como lo es Dubái, hoy por ejemplo, en el Medio Oriente, creo que El Salvador, va para ese lado, en los próximos años, pero es importante, poner piso, pie firme, en cualquier tipo, de emprendimiento, pero en el mundo de cripto, mirar para el lado de El Salvador. Y viste, y viste que te diste cuenta, que se ve la prosperidad, en el país, se ven lindas las carreteras, están viniendo restaurantes, y está viniendo mucha gente, de cripto a invertir, como se llama, está viniendo, mucha gente, y viste como se llama, ahorita viene, Miss Universo, y todo, así que, la verdad que, está lindo El Salvador, y el clima, su gente es cálida, gente muy linda, así que, la verdad que, es, es una bendición, poder vivir en El Salvador, y todas las personas, que están viendo acá, los invitamos también, a que vengan a conocer El Salvador, Es un país hermoso, es un país hermoso, yo estuve, estuve hace, ¿cuántos? 6, 7 meses allá, en febrero de este año, y la verdad que, es un país precioso, que me trató, me trató muy bien, en febrero, un país que me trató muy bien, con gente muy linda, este, y que, va para ese lado, el, el, el tema de la combinación, es ese, la gente, que, es una de las razones, por las cuales, WestFarCoin existe, eh, hay que empezar a meterse, meterse en cripto, y Gerber es un buen ejemplo, independiente de WestFarCoin, o la moneda que sea, Gerber es un muy buen ejemplo, un tipo que hace, una década atrás, un amigo de él le dijo, che, metete en Bitcoin, que es el futuro, y él escuchó, y se lo agradezco, y la vida, hoy te sonríe, de una forma distinta, eh, te ha llevado por caminos, completamente diferentes, con éxitos, completamente distintos, de los que quizás, hubieras tenido, de haber seguido, en el rumbo anterior, y yo creo que esto, es un, es un, es un proyecto similar, o un momento similar, un punto de inflexión similar, porque mucha gente dice, que está Bitcoin, ya pasó, es como que ese tren, ya lo perdí, este, y creo que estamos, en un momento similar, es correcto, yo, te cuento como se llama, eh, creo yo que, le tengo fe al proyecto, y no sé, hay algo en mi corazón, me dice que ese proyecto, va a ser exitoso, en el nombre de Dios, y, y, siempre, y el mejor consejo, que les digo a la gente, que hay que cubrirse, con la sangre de Cristo, todos los días, la protección de Dios, y creo yo que, que, lo que, veo yo esto, lindo el proyecto, no tengo la bola, de cristal, y se lo digo a la gente, invierta, en cripto, lo que está usted, dispuesto a perder, fíjate Héctor, que muchas personas, cuando el Bitcoin, se fue a 50 mil, 60 mil, la gente vendía las casas, como se llama, vendía todo, una locura, yo, yo, yo conozco gente, que perdió todo, no a causa de, y le echan la culpa a Bitcoin, no a causa de Bitcoin, perdieron todo, porque perdieron la cabeza, este, y saquen, los que están, la audiencia, que está escuchando, imagínense este cálculo, Bitcoin en el 2017, fue la peor crisis, que pasó de, 600, 700 dólares, inicio del año, y de golpe, diciembre, valía 19 mil dólares, hubo mucha gente, que empezó a especular, que para el 2018, si va a ir a los 100 mil dólares, 150 mil, 200 mil dólares, y que hicieron, hipotecaron la casa, sacaron préstamos, vendieron el auto, no sé cuánto, y boom, pusieron la plata, en Bitcoin, cuando Bitcoin valía 17, 18 mil dólares, y que pasó en 2018, se desplomó a 3 mil, 2 mil 800, 3 mil, y se mantuvo, subió un poquito después, pero se mantuvo ahí, alrededor de los 3 mil dólares, entonces una persona, que por ejemplo, puso una hipoteca en la casa, de 150 mil dólares, que tiene que pagar una mensualidad, al banco, de quizás cuánto, no sé, mil dólares por mes, 1.500 laditos por mes, esos 150 mil dólares, que valía 18 mil, se redujeron, y de pronto, les quedaron cuánto, 150 dividido 6, unos 3 mil dólares, 2 mil y pico dólares en la mano, ¿entiendes? 2 mil y pico dólares en la mano, 250 mil, boom, 2 mil y pico, 20 personas, 20 y pico mil dólares en la mano, entonces 20 y pico mil dólares en la mano, para pagando 2 mil dólares por mes, mil y pico dólares por mes, se fundieron, perdieron la hipoteca, perdieron todo, no tienen como cubrirlo, perdieron la plata que tiene en el banco, perdieron todo, por no saber lo que estaban haciendo, este, hay que ser inteligente, es una de las cosas que hay que saber sobre el cripto, qué es lo que uno quiere lograr. Héctor, lo bueno de la cripto, te digo yo que, lo bueno de la cripto, que, 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 si te divorcias o algo, no tienes la clave de tu billetera, hay que tener, o tener varias billeteras, solo, enseñar esto es lo que tengo, nada más, con esto, con esto. Pero, vos sabés qué, eso es un muy buen punto, el, el tema de cripto, yo siempre hago, te doy el ejemplo, para la gente que no entiende, los que es cripto, y yo les digo, vos que estás en, en este caso en El Salvador, bueno ustedes la tienen más clara, porque tienen bitcoin arraigado, pero alguien que está quizás en Colombia, ahora escuchando, no sé qué, en Colombia creo que es el peso colombiano, bueno creo que, creo que es el peso, vamos a suponer que es el peso colombiano, discúlpenme la gente de Colombia, no sé qué moneda usan, vamos a suponer que es el peso colombiano, el peso mexicano en México. Creo que es peso, peso colombiano. ¿Qué es el peso colombiano? En México creo que es peso. Pero de todas formas, vos estás en tu país, y pensar en cripto, ay, ¿qué es eso? Es difícil, ¿cómo lo uso? Es lo mismo que pienses en, no se te pasaría por la cabeza, pensar en yen, o en yuan, o en libras esterlinas, porque es dinero de un medio distinto, pero eso no deja, no quiere decir que no sea dinero, porque de hecho, si viene un inglés, que tiene en su cuenta bancaria, libras esterlinas, viene a tu país, a comprar una hamburguesa en McDonald's, él no va a venir con los billetes de libras esterlinas, a pagar, viene con la tarjeta de débito, y paga, y no pasa nada, y en cripto es lo mismo, en cripto es lo mismo, a menos que vos aceptes, yo vengo, quiero comprarte, tienes tu casa, este, o tu auto, vos tenés tu auto a la venta, yo te quiero comprar tu auto a la venta, y yo tengo quizás, bitcoin, ethereum, o lo que sea, y vos no aceptás cripto, porque no las usás, no estás acostumbrado, yo no te voy a, a meter las bitcoin, las cripto, por la garganta, agarro la tarjeta, donde hay que pagar, y hago un pago, y te pago, y no pasa nada, es eso, es dinero en medio distinto, pero como digo, Herbert tiene, tiene muchísimas ventajas, déjame cercer la idea, tiene muchísimas ventajas, porque por ejemplo, ni los gobiernos, ni la banca, ni nadie, te los puede tocar, y eso es una de las libertades más grandes, las libertades más grandes, es que el dinero en cripto, no te lo puede tocar nadie, es tuyo, y de nadie más, y las transacciones son, instantáneas, si Herbert, que lindo es, como se llama, ahora como se llama, el día que, que Wealth Club Coin, va a tener su tarjeta de débito, y le vas a poder meter, bitcoin, ethereum, o WCC, y podés ir, a comprar al Starbucks, podés ir a comprar a super selectos, podés ir a comprar, a cualquier tienda, podés ir a Zara, podés ir a el mes, De hecho, hoy en día, yo no sé cuántas, hay, no son muchas las tarjetas de cripto, que hay en el mundo activas hoy en día, son un par de docenas, capaz que alguna más, pero no son miles, ok, hay un par de docenas de empresas de cripto, que tienen sus tarjetas de débito, o sea, Zavisa, o Mastercard principalmente, y todas esas, manejan, casi todas las mismas monedas, bitcoin, ethereum, USDT, quizás, BUSD, pero principalmente esas, BNB también, como las principales, y en algunos casos, ellas manejan sus propias tokens, digamos, esas tarjetas de sus propias tokens, pero las monedas globales, son siempre las mismas, cuán importante, eso es algo que la gente tiene que entender, cuán importante es, que hoy en día estamos negociando con dos, no con uno, sino con dos, empresas de débito, de Visa y Master, para que acéntenos, WCA coin, WCA coin va a pasar a ser, una de las únicas monedas en el mundo, aceptadas por tarjetas, lo cual es importante, qué lindo todo el tema del metaverso, y todo lo que, que está viniendo, y todo el tema de ISTN, que los gamers van a ocupar esa moneda, qué bueno, te felicito Héctor, porque lo que veo es que, te veo trabajar todos los días, todos los días, todos los días, y ahora, a toda la gente que está viendo esto, me dice la gente, es que vos has tenido suerte, lo que no han sabido, es cuánto en otros proyectos he perdido, y que, 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 que uno ha perdido, uno también, viene de, de remarla, ¿me entendés? sí, y qué lindo es, ver cómo se ama la vida, y, y la vida le va enseñando a uno, qué es lo bueno, qué es lo malo, y como dice, qué bendición poder estar, hoy para mí, estar pudiendo hablar, con tu persona, para mí es una bendición de Dios, y, poder, cómo se llama, representar a mi país, en el tema de equitación, poder representar, me siento orgulloso, de mi país, y el salvió, les digo, soy embajador, de mi país, que les digo, vengan y conozcan, para que vengan a conocer, los lagos, para que vengan a conocer, las playas, que son bien lindas, y así que, la verdad que, que está bien bonito, el Salvador. Y hablando de eso, Herbert, como embajador del Salvador, Herbert, como competidor internacional, de Salto Equestre, Herbert, como embajador, de un proyecto escrito, Herbert, como empresario, ¿hacia dónde vas Herbert? Vamos a hablar del futuro de Herbert, ¿dónde te ves Herbert, en un par de años en el futuro? Haciendo que, ¿qué te gustaría estar haciendo? Bueno, un par de años, como se llama, en el futuro, lo que ya me veo, primero Dios, con mis hijos, como se llama, y con mi esposa, y de ahí, me veo, siempre, montando a caballo, me veo que, me encanta, montar a caballo, y, siempre he dicho que, hay que, ayudar a los más necesitados, ver, cómo, cómo apoyamos, a los más necesitados, siempre, de, de, no solo de mi país, sino que, de, de, de varios lados, y creo yo que, poder, apoyarlos, uno de su trinchera, creo que, es bonito, como se llama, el poder, ayudar, y, eso es, así que, ahorita, como, como llevo mi vida, me siento contento, me llevo pleno, y, me gustaría servirle más a Dios, me gustaría, sí, servirle, más a Dios, también me veo, quizás, sirviéndole más, más a Dios, más comprometido con Dios. Qué lindo, no sé si los que están escuchando, vieron que se transmite, Herbert habla, y es como aquí una paz, que reina, alrededor, no huele una mosca, este, Herbert, no quiero tomar mucho más de tu tiempo, sé que sos un tipo, este, muy ocupado, y, pero quiero agradecerte, por, por estar acá, en este, en este episodio, tan, tan, este, tan especial, de, de las historias de éxito, de la, de C de Jefe, de esta temporada 4, y quería simplemente, más agradecerte, pedirte un último mensaje, a la gente, acordate que está escuchando, escuchando gente, de, un montón de países, el último control que hicimos, en el año 2020, fue hace unos cuantos años, había gente, 172 países, escuchando, hay gente que habla español, en todos lados, este, hoy en día tenemos una audiencia, mucho más grande, pero, en países un poco más, más limitados, pero de todas formas, es, es una audiencia muy internacional, de todos los tipos, hay gente que está recién empezando, hay gente que está trabajando, quizás manejando el taxi, escuchando, este podcast, hay gente que es empresaria, emprendedores, que están empezando, este, de todos los tipos, de todas las religiones, en todas partes del mundo, ¿qué mensaje tenés para todos? Yo, el mensaje que tengo, es que pidan sabiduría, así como Salomón, y dio sabiduría, y Dios, le dio sabiduría, que pidan, y le pidan, cada vez que se levante, al Espíritu Santo, invóquenlo, invoquen al Espíritu Santo, que les dé sabiduría, que les va a dar sabiduría, y que si se caen una vez, que se vuelvan a levantar, como se llama, que las personas, que por veces, se quedan en una maceta, que salgan, a sembrar esa maceta, a como se llama, en terreno fértil, y cualquier cosa, que necesiten, de alguna ayuda, de algún contacto, o algo, cuenten con mi persona, aquí en El Salvador, están más que invitados, serán bienvenidos, y siempre, tendrán aquí una casa, un hogar, y tendrán, a un amigo, a Herbert Tobar, para, poderlos, aquí acoger. A propósito de eso, me olvidé decir, toda la gente está escuchando, no importa, en dónde estés escuchando, cómo estés escuchando, o viendo, esta entrevista, una vez que se publique, en formato de video también, en la descripción, vas a encontrar, la información, sobre Herbert, sus links a redes sociales, cómo podés contactarlo, hacelo, acercarte a Herbert, seguilo en su Instagram, seguilo en sus cuentas, de redes sociales, que es una persona, digna de seguir, digna de, de admirar, y digna de tener cerca, así que bueno, Gerard, muchísimas gracias, un placer, tenerte, haberte tenido con nosotros, desde ahí, desde El Salvador, en esta tarde tan especial, y, para despedirnos, como decimos siempre, sigan aprendiendo, sigan creciendo, nos vemos en la cima, chau chau. Chau chau, gracias Héctor, chau chau. El podcast, Se el Jefe, es dirigido y producido, por Héctor Rodríguez Curbelo, editado por Producciones SEJ, con base en las Islas Británicas Vírgenes, y hecho posible, gracias a WCC, World Club Coin, todos los derechos reservados, nunca olvides, que tú puedes ser, quien dirige tu vida, te esperamos en el siguiente episodio, y recuerda, nos vemos en la cima. Chau. Chau, Chau. Gracias por ver el video.